¡Suscríbete al canal! Con un abastecimiento brutal en todos los sentidos, con riadas de personas huyendo del país, con una economía que ha perdido el 50% del PIB en los últimos 4 o 5 años, con auténticos presos políticos, eso sí que son presos políticos, no lo que hay en España, con asesinatos, crímenes. Hace un par de semanas emitimos aquí en Intereconomía, lo saben, un reportaje de Caque Minuesa sobre Nicaragua. Caque viajó al país y nos relató el horror de la represión que ese régimen está haciendo. Xavier Cajo estuvo al frente de ese programa y nos lo puede relatar. Pero hoy queremos hablar de Venezuela. Para ello tenemos en nuestro plató a Diego Arria. Es de los políticos más conocidos en su país y también me atrevería a decir a nivel internacional. Fue gobernador de Caracas, ministro en su país, candidato a la presidencia del gobierno de Venezuela, ex embajador venezolano en la ONU, un político, un economista, fue ex asesor de Kofi Annan. En fin, una retaíla de... es una de las personalidades de más prestigio en el mundo hispanoamericano y creo que podemos mantener una interesante entrevista y conversación de lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre todo también de las relaciones entre nuestro país y el suyo. Embajador Arria, muy buenas noches. Yo creo que después de esa presentación yo mejor me debería ir. Pues váyase, váyase, váyase. Por si acaso. No hace falta porque de verdad que era una entrevista que me apetecía mucho, una conversación que nos apetecía mucho tener con usted. En primer lugar, ¿hace cuánto tiempo que lleva usted sin pisar Venezuela? Tres años. Tres años. Estoy exilado, tengo una orden de arresto porque consideraron que un grupo de personas intentábamos un magnicidio a Maduro mientras que yo estaba en la República Dominicana en la playa, algo realmente increíble. ¿Un magnicidio? Bueno, si metieron a María Corina Machado, Gustavo Tarre, Ledesma, a mí y a dos o tres más, por unos e-mails que crearon donde no decían nada y a mí me pusieron en la copia, la BC, que es la copia escondida. Y por supuesto, el gobierno no requiere el régimen, no requiere ninguna clase de razones para apresar a nadie. ¿Por qué no vuelve a su país? Entiendo la respuesta, pero me gustaría que la verbalizara usted. Yo puedo entrar, no puedo salir porque tengo una orden de arresto. O sea, entrando me restan. Bueno, es tan sencillo como eso. O sea, tal cual entrase, pisase el aeropuerto de Caracas, iría usted directamente a prisión. Hubo algunas líneas aéreas, no me montarían en el avión. ¿Directamente no le montarían? No, algunas no, las norteamericanas posiblemente no. Usted ha tenido con el régimen de Chávez. Quiero que veamos, vamos a ver unas imágenes porque a usted le expropiaron su finca, su hacienda, como lo llaman ustedes. ¿Cómo sucedió exactamente? Porque lo digo, no sé si usted estaba en ese momento, pero ha sido una de las expropiaciones o confiscaciones más famosas hasta el punto de que el propio Chávez en su programa Lo Presidente lo narró, lo televisó. ¿Es cierto esto? Él dirigió, porque realmente no fue una expropiación, fue un saqueo. Y él, en televisión, iba dirigiendo la operación donde estaba el gobernador del Estado, el ministro de Agricultura, por cierto, uno que era el presidente Linti, que era el que tenía los cetarras en Venezuela. Estos fueron los que dieron la operación de mi finca. Yo por eso vine una vez aquí a la Audiencia Nacional para ser testigo en el caso de los cetarras que estaban preparando la FARC. Chávez lo dirigió y tenía la televisión en SIDA. Metió como 100 niños en la alberca. Miren, miren, vamos a ver un pequeño extracto. ¿Lo tenemos? ¿Podemos ver un extracto y luego vamos a ir comentando las imágenes? Venga, vamos a verlo para que ustedes hagan una idea de lo que le ocurrió y esa, en fin, injusticia, ese saqueo al señor Arria. ¿En qué año fue? Eso hace siete años. Siete años, en el año 2010 aproximadamente. Vean. Estoy súper contenta por el rescate de estas tierras y espero que esto sea para el beneficio de toda la comunidad. La idea nuestra no es que se vayan los trabajadores, no, que se queden. Algunos se quieren ir, bueno, que se vayan. Algunos se ponen bravos y salen a defender al oligarca. Bueno, allá ellos, pues. Plantar una buena cría ahí, tú vas a ver, y una buena siembra para vender, para distribuir mucho más barato alimentos de primera calidad a los pueblos de Yaracuy. Presidente, este territorio se liberó. Más niños que agua, pero están gozando ahí. Mira al gordito, mira al gordito, mira al gordito. Ajá. La lodo, mira cómo se paga el gordito ahí, mira. Ahora, esto lo tenía la burguesía para eso, para su disfrute. ¿Qué siente cuando ve estas imágenes, señor Arria? Porque, desde luego, no debe ser nada agradable. Y, encima, que le llaman a usted oligarca. ¿Por qué se la expropiaron? ¿Bajo qué pretexto? Bueno, más allá con su dedo. Es famoso también un vídeo de Chávez. Expropiese, expropiese. Pero, ¿cómo lo justificaron? Porque yo era muy vocal en el tema de la oposición. Y le dije que lo iba a denunciar ante la Corte Penal Internacional. Yo soy uno de los promotores en la creación de la Corte. Y, efectivamente, lo llevé, la denuncia de Chávez de la Corte Penal. Ese documental entero lo presenté yo en el Senado de España, hace algunos años. Y los senadores estaban escandalizados. Te recuerdas realmente lo que esto significaba. Yo vi luego mis hijas. Yo tengo unas hijas marochas que tienen 21 años. Nunca dejé que lo vieran, porque hay una escena donde se están robando las botas de mis hijas, los vestidos, y entran y dicen, sí, llévenselo todo. Eso es un saqueo dirigido nada menos que por Hugo Chávez. Y estaban todos los jerarcas del régimen alrededor. Ahí se ha podido ahogar a uno de estos niñitos pobres, porque metieron un número ilimitado de niños en la alberca. Y decía, vamos a socializar la alberca. Es realmente algo increíble. Doloroso verlo, Gonzalo. Decía usted lo del saqueo, porque entiendo que no es como una expropiación legal de alguna manera, que le pagaron a usted un dinero por esas tierras, sino que se las quitaron directamente. De hecho, como yo tengo todos los papeles en regla, nunca hicieron un juicio. Lo guardaron en una cameta. O sea, que el día que esto del país se recupere, hicieron con mi finca lo que han hecho con Venezuela. Esa era una de las fincas en Venezuela que tenía el mejor ganado Jersey, que es un ganado lechero. Yo producía 2.500 litros de leche, ahora producen 200. Igual que petróleo de Venezuela. Es exactamente, se ha repetido ahí, lo que es el caso de mi país. Bueno, en la actualidad habla usted de la Corte Penal Internacional. Me gustaría hablar de ello porque en la actualidad tres importantes países, como son Francia, Alemania o incluso Canadá, seis latinoamericanos, han presentado una denuncia, saben ustedes, ante la Corte Penal Internacional contra funcionarios venezolanos por estar vulnerando directamente lo que se considera los derechos humanos. ¿Qué le parece esta denuncia y qué cree que se puede sacar de ella? Nosotros hemos sufrido en Venezuela durante muchos años la indiferencia de la comunidad internacional. Eso comenzó a cambiar hace pocos años con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que empezó a documentar a la comunidad internacional de las violaciones a derechos humanos, los crímenes de la humanidad y le dio dientes a la OEA, creó una, comenzó una investigación, buscó a juristas internacionales muy importantes y encargó al exfiscal de la Corte Penal, Moreno Campos, a levantar un expediente. Ese es el expediente que presentan estos países a la Corte Penal Internacional para complementar una averiguación preliminar. Curiosamente, yo pedí una cita para ver al Canciller Borrell el viernes. ¿El viernes pasó? Sí, ahora, le pedí y le dije, mire, yo quiero una cita privada, no tengo interés, entonces vamos a una foto con usted, pero me gustaría explicarle algunas cosas que yo creo que no necesariamente de mala fe, sino por mala información, usted viene diciendo. Él dice, por ejemplo, tres cosas. Uno, que España no se suma como si hubiese sumado antes. España es para nosotros, no solamente es la madre patria, es el vocero de la Unión Europea para el mundo, esa es la realidad. Dice, uno, porque eso interferiría en un diálogo, en un diálogo donde están masacrando a un país. Segundo, dice, esto entraría en conflicto con la averiguación preliminar de la fiscal. Eso es absolutamente incierto, porque son dos procesos separados. Y le digo, tercero, él dice, bueno, hasta México. Bueno, puede que México no se sume por lo que está sucediendo ahora, pero Alemania, que nunca se involucra en este tipo de temas, está Canadá, está, y Francia. O sea, no son países menores los que están. Sin embargo, él lo tapa con que México no está, y no menciona que está Alemania, Francia y Canadá. Y eso a nosotros nos alarma profundamente, que era lo que yo le quería decir al canciller, que se lo hubiera querido decir privadamente. Ahora se lo estoy diciendo aquí en esta oportunidad, ya que lo tuve. Vamos a escuchar, como usted dice, al ministro de Exteriores de nuestro país, a José Borrell, cómo justificaba de la siguiente manera que España, ojo, no se sume a países, insisto, como Alemania, Francia, Canadá, seis latinoamericanos, a esa denuncia en la Corte Penal Internacional contra la vulneración de derechos humanos en Venezuela. Ahora analizaremos el porqué, pero vean cómo lo justificaba. Nosotros no tenemos nada contra la fiscalía, que actúe la fiscalía, naturalmente, todo gobierno moviliza sus propios recursos, en principio, pero creemos que este caso en particular requeriría una investigación de carácter independiente. ¿Qué siente cuando ve que España no va a apoyarlo? ¿Le duele? Sí, es una profunda tristeza, porque nosotros tenemos ya años siendo acompañados por España a lo largo de distintos gobiernos, sobre todo los gobiernos anteriores. Y verlo ahora, sobre todo en mi país, ha conmocionado la opinión pública. Porque si fuera otro país, tal vez sería distinto. Pero España es un papel, un rol anímicamente, emocionalmente, para todos nosotros los venezolanos. Y cómo usted, como embajador, experto en relaciones internacionales, ¿cómo justifica que España diga no y deje, digamos, sola a Venezuela? En este caso, a ciudadanos como usted, a tantos ciudadanos que están muriendo, que están pasando hambre, de los que están vulnerando sus derechos fundamentales. ¿Cómo justifica que España no se sume a esta denuncia? Bueno, fíjate, yo lo vi a ustedes antes. Por ejemplo, este periodista Khashoggi, que aparentemente lo ha desmembrado, etc. Y hay un escándalo mundial. Bueno, la semana pasada, igual que Khashoggi, a un concejal venezolano, entró al centro policial de inteligencia manejado por los cubanos y lo tiraron del décimo piso porque también se les murió en el proceso de tortura. O sea, y nosotros permanentemente, en el fondo, están tirando el décimo piso a los venezolanos que no tienen para hacer diálese, medicina. O sea, hay una cantidad, es una especie de genocidio en cámara lenta, como yo una vez califique el tema de Bosnia, donde, por cierto, el mismo gobierno español de la época se oponía al uso de la fuerza para rescatar a los bosnios que estaban siendo sacrificados por los serbios. Yo recuerdo el enfrentamiento que España se sumó a Inglaterra, a Francia, a Rusia, en ese, de decir, no, vamos al diálogo. Yo soy, Gonzalo, muy sensible a ese tema cuando me hablan de diálogo y conversación, porque mientras nosotros nos sentábamos con unos papeles blancos a hablar de eso, mataron 200 mil bosnios, violaron a 20 mil mujeres y desarrollaron un millón de personas. El diálogo es muy bueno cuando uno está en las Naciones Unidas o cuando uno está aquí en la Cancillería Española. No es muy bueno para los que están en Venezuela siendo masacrados, aniquilados, martirizados y, además, en éxodo por medio mundo. Nos hemos globalizado en nuestra tragedia. Bueno, ahora veremos, le escucharemos, pero cuando escucha usted el nombre del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que, como bien sabe usted, en los últimos años está teniendo un papel activo a la hora de intentar mediar, negociar, supuestamente de una manera equidistante, entre el régimen y la oposición, que, evidentemente, ya no está haciendo eso, ¿qué siente usted cuando escucha el nombre de Zapatero? Bueno, la Asamblea Nacional lo va a declarar personal no grata. Siempre yo tengo una visión también distinta. Zapatero no cayó en un paracaídas en Venezuela. Lo buscaron los partidos del Internacional Socialista que hacen vida en Venezuela. Y esos partidos los trajeron. O sea que yo decía que es un poco como echarle la culpa al revólver o a la metrera que mata. No hay el que los dispara. O sea, ellos dispararon a Zapatero. Y yo entiendo perfectamente lo que le está pasando al gobierno. Ahora, intentar un diálogo con el peso que significa Zapatero en la opinión pública tiene cero, Gonzalo, cero, cero posibilidades. Y va a deslucir cualquier iniciativa que el gobierno de España asuma. Bueno, enseguida vamos a escuchar lo que decía el secretario general de la Organización de Estados Americanos sobre Zapatero, que contrasta, por cierto, con lo que piensa el ministro de Comunicación de Venezuela, que dice textualmente Zapatero que es un hombre decente, digno. Van a ver las dos varas de medir. Pero antes nos pide paso nuestra compañera Bea Fajardo. ¿Es así? No sé si tenemos conexión ya con Bea. Sí, efectivamente. Bea, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches de nuevo. Vaya tiempo más loco trae el otoño. Pasamos del calor al frío y a la lluvia con tanta facilidad que el reuma, los huesos y los dolores articulares se resienten. ¿Qué les voy a contar? ¿Ustedes quieren dejar de tener dolor? ¿Quieren mejorar su calidad de vida? ¿Ven esta camilla que tengo a mi espalda? Pues es subirte en ella y no te quieres bajar. Biosalud Natura nos trae lo último en terapias de rehabilitación domiciliaria. Su camilla de andulación Natur Energy Pro. Los mejores deportistas, médicos y centros de rehabilitación de Europa así lo avalan. Y con el plan Adiós al Dolor, especialistas de Biosalud Natura te informarán de cómo mejorar esa artritis, artrosis o de cómo aliviar dolores de fibromialgia, mejorar el insomnio, el estrés y más de 100 patologías. ¿Cómo? Sencillo. Llama al teléfono que aparece en pantalla, pide tu sesión gratuita y comprueba cómo mejorar sin moverte de casa. Además, las 50 primeras llamadas recibirán gratis este fantástico gel analgésico valorado en 49 euros, que con dos aplicaciones diarias harán que esos dolores articulares desaparezcan. No esperes más. Llama al 91 391 89 89. Reserva tu sesión con Natur Energy Pro y recuerda que las 50 primeras llamadas reciben este gel analgésico totalmente gratis. Este se lo vamos a regalar hoy a uno de nuestros invitados, que seguro que le hace falta. Gonzalo. Oye, pues yo me he subido a esta camilla y la verdad la sensación es francamente agradable. Muchísimas gracias, Bea. Bueno, vamos a dar este producto, este analgidol, a un miembro de la mesa, a SIS, que es el que más te he visto con dolores. No sé si de qué tipo, si de estrés o físicos, pero yo creo que lo mereces para que te cuides el cuerpo. No, sí, sobre todo porque los deportistas de élite... No, no, esto no es para deportistas. No, no, esto es para cualquier persona, ya has visto la explicación, o sea que no dudes en este producto. Yo lo he probado, yo no soy deportista de élite, tengo menos edad que tú, todo hay que decirlo, y me ha venido francamente bien. Bueno, brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí para seguir esta interesante entrevista con el embajador Arria. Hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en el Gatalagua. Como les decía, el secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo, literalmente, cuando le preguntaron por Zapatero y su labor de mediación, que estaba haciendo una labor imposible y sobre todo tan partidista en favor del régimen de Maduro, dijo, literalmente, o llamó a Zapatero imbécil, cosa que nuestro gobierno hizo una protesta formal y enérgica. Pero fíjense para, en contraposición, lo que piensa el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, elogiando a nuestro expresidente del gobierno y la labor que está llevando a cabo en Venezuela. Todas las mentiras que ha inventado pobre José Luis Rodríguez Zapatero. Porque es un hombre decente, porque es un hombre digno, porque es un hombre que además, ojalá, no voy a permitir decir esto, ojalá Zapatero algún día muestre los mensajes de WhatsApp de Julio Borges, de Lilian Tintori, de Leopoldo López, de Antonio Ledesma. Ojalá. Para ver dónde se van a meter. Ojalá muestre los de él con Maduro, los de él con el Chapo Cabello, los de él con otros funcionarios del régimen, eso sería mucho más importante. ¿Qué es el Zapatero? El Zapatero. Así es, por favor. No, no, solo quería hacerle una pregunta al cabo de esto. Adelante, adelante. ¿Usted cree que es por dinero, o usted cree que es por chantaje, o cree que es por las dos cosas? La conducta infame de Zapatero. La verdad es que puede ser por todas esas cosas sumadas, yo realmente no puedo decir una u otra. Ahí salieron de que el expresidente de PDVSA lo acusa de que recibió fondos, a mí no me consta eso para nada, por eso no lo he repetido. Pero evidentemente son causas muy extrañas, porque él se ha convertido en el más profesional de los negadores de la realidad. Según él no hay torturados, no hay presos políticos, no hay tres millones de personas. Él dice que salen en la mañana y regresan a la tarde del país. Son tres millones de personas que caminan por toda la América y este hombre ha hecho inviable cualquier posibilidad. Y volverlo a llevar a Venezuela, como puede aparentar el gobierno, el actual gobierno, sería, como yo le decía González, la menor posibilidad de eso. Yo creo que afectaría mucho el prestigio de España. Yo veo a España, no veo a un gobierno específico, pero evidentemente en los gobiernos anteriores nosotros sentíamos que estaban solidarios con nosotros, incluso. El convencimiento para que la Unión Europea nos ayudara viene del presidente del gobierno Rajoy, eso no hay la menor duda. Y también lo tuvimos anteriormente con el presidente Aznar. O sea, ha sido una línea de continuidad que de repente se interrumpe y lo cual produce una alarma entre nosotros. Pero España sigue siendo España a pesar de cualquier gobierno para nosotros. Bueno, un par de preguntas más y luego dejo ya la reflexión si es que quieren reflexionar al respecto, hacer algún tipo de pregunta, embajador. La única solución, para que lo entendamos bien a lo que está viviendo y acabar con el régimen en Venezuela, ¿es la solución armada militar para acabar a día de hoy con el régimen de Chávez de Maduro o no? ¿Hay algún otro tipo de solución? Yo te voy a decir una cosa. Nosotros los venezolanos no podemos autoliberarnos. De esto no podemos salir solos. Cuando la gente sepa, nosotros tenemos 20 o 30 mil cubanos que forman parte de los sistemas de inteligencia y control policial que tutelan a la Fuerza Armada. Un país sometido, un país rehén. Sin embargo, yo oía el jefe de Iberoamérica, la cancillería, decir, en América Latina todo proceso siempre ha sido resuelto, siempre por negociación, nunca por la fuerza. Yo le dije, ¿por qué no le pregunta eso a Simón Bolívar? Claro. Porque realmente me llamó la atención. Y es esto la misma cosa. Yo decía, en el Consejo de Seguridad uno se sienta, las páginas son blancas, limpias, uno no oye gritos, no hay sangre, no hay dolor. Entonces uno dice, sí, las partes se sienten. Y las partes son los criminales versus las víctimas. Y eso es muy cómodo, repito, hacerlo desde la Secretaría, desde el Consejo de Seguridad o hacerlo desde la Cancillería de España. Esa es la realidad. Hay una toma de distancia, Gonzalo. Nosotros, cada año mueren 25 mil personas violentamente en Venezuela. Mientras he estado en este programa, ya han muerto dos o tres. Y permanentemente es una guerra de atrición. Nunca, el principio de la responsabilidad de proteger, del cual yo fui parte de ese proceso de reacción, nunca previó que un gobierno intencionalmente fuera a aniquilar a su propia gente. Eso nunca se pudo imaginar. ¿Siente que con el presidente estadounidense actual, Donald Trump, hay más, siente más apoyo que nunca por parte de la administración estadounidense al respecto de, en fin, de todos ustedes, de la oposición, de los disidentes, de los contrarios al régimen, de los favorables a la democracia? Nunca un presidente norteamericano ha sido más claro, más preciso que el presidente Trump. Esa es la realidad. Incluso, cuando él dice, todo está sobre la mesa, todas las potencias siempre tienen todo sobre la mesa. Pero él lo recalcó, incluso la opción militar. En Venezuela, lo que sucede con algunos grupos pequeños de dirigentes políticos, no sienten a los venezolanos como su familia extendida. Si sintieran a los venezolanos como su familia extendida, cualquier solución es adecuada para salir de, nada menos que, esto no es un gobierno, es un narcoestado, que es lo que yo quiero decirle al canciller Borrell. Mire, canciller, nosotros tenemos un narcoestado que se ha convertido en un estado mafioso. Y un estado mafioso que la semana pasada, el Edward Brownfield, norteamericano, decía que yo lo llamaba narcoestado. Me dice, no, es un estado mafioso, porque incluso compiten para derribar los que estén en el mismo negocio en la región. O sea, si tú sumas eso, de la ley que viene ahora un estado terrorista, Venezuela es una amenaza a la paz y a la seguridad, no solo regional, porque nos hemos convertido en una plataforma para terroristas iraníes, Hezbollah, más. Ahora tenemos a los rusos y a los chinos metidos en nuestro territorio. Bueno, ya por último, fíjese cómo reaccionaba Maduro ante las opciones. Trump no descartaba una opción militar, una intervención en Venezuela para devolver la democracia, la paz, la libertad a este país. Y también dijo que Venezuela era un desastre y que había que limpiarlo. Fíjense la reacción del presidente Maduro ante las palabras de Trump. Es demasiado vulgar y desproporcionada la declaración de Donald Trump. El vicepresidente de Estados Unidos declaró que su gira tiene el objetivo de aislar política y económicamente a Venezuela. ¿Qué le parece cuando escucha a su presidente? Porque su presidente, pese a que le pese. Es que no es presidente. Y eso tal vez era la otra parte que le iba a decir al canciller Morrell. Él dice a partir del 10 de enero no hay presidente merecido. No, no hay desde hace rato, porque él quedó descalificado vacante a su cargo y el Tribunal Supremo Nuestro en el exilio lo ha condenado por peculado, lo cual es invalida. O sea, no tienen que esperar hasta el 10 de enero para decir que es ilegítimo este señor. Lo que ese es un criminal encargado, una de las pandillas que gobiernan en Venezuela. Venga, Rosa. Yo quería preguntarle, no me ha quedado claro, el señor Borrell entiendo que no le quiso recibir. Esa reunión que usted le propuso, ¿no le ha querido escuchar? Bueno, no, yo no diría que no me ha querido escuchar. Yo le pedí, el jefe de gabinete me contestó que era lo que yo le quería plantear. Yo le dije más o menos, es privado, no quiero fotos. Yo quería decirle cumplir un poco el ritual. El hecho es que yo venir a este programa y quedarme sin mencionar esto, pensé que no era conveniente para los intereses de mi país. Y lo lamento de no haber tenido la oportunidad de hacerlo. Porque, claro, vemos al señor Borrell hablar de facilitar el diálogo con Venezuela, el señor Jauregui, eurodiputado socialista, hablando hoy en el Parlamento Europeo de ser prácticos e inteligentes y buscar una solución dialogada. Parece que solo quieren dejarse aconsejar, entre comillas, por el régimen de Maduro. Parecen teleñecos de Podemos. Claro, y no escuchar a quien conoce, como el caso del señor embajador, la realidad de allí. Y después una cuestión que no sé si compartirá. Hoy leía que ha estado la celebra y maactriz Angelina Jolie en Perú con varios de las personas que han tenido que abandonar Venezuela. No sé si puede tener que ver con ese apoyo que sienten ahora por parte de Estados Unidos, pero es cierto que el hecho de que Angelina Jolie, que puede resultar un poco frívolo, pero es verdad que ella se implica mucho en causas humanitarias, la hemos visto en países de Asia, devastados por catástrofes naturales, en países en guerra en África, y el hecho de que ella hable de la gente que ha tenido que salir de Venezuela, que ponga cara a su sufrimiento, yo creo que es bueno para la situación. Muy importante. Si puedo tomar un poco la primera pregunta. El que hacía Borrell dice, La opinión de España es la opinión de la mayoría de la oposición venezolana. Y eso es lo que yo voy a aprovechar, Gonzalo, de decirle lo que yo le he querido decir a él. Sí, miren, los partidos políticos en Venezuela hoy en día son como cascarones vacíos. Y no porque los ataquen, sino porque se han venido autoliquidando. ¿Por qué? Por la cohabitación, acomodo, y son 20 años. Yo siempre cito cuando De Gaulle vio lo mismo en Francia, vio los partidos alineados con Bichy y se fue a Londres. Nosotros vamos a tener que quedar un gobierno en el exilio. No para que gobierne, sino para que tenga una voz unificada ante el mundo y que realmente represente al país. Que lo une es una sola cosa, querer la libertad. Los partidos estos que ya no son, lamentablemente, no son lo que eran, no tienen ni la creibilidad, ni la confianza, ni la posibilidad de iniciar un diálogo como quisiera el canciller Borrell. ¿Xavier? Sí, embajador. Mire, usted ha sido muy diplomático al relacionar este papel de mediador imposible de Zapatero en su país con la Internacional Socialista, pero esto aquí en España no vende nada. No vende nada porque aquí sabemos, primero, la influencia de Zapatero, la anterior, la actual y la futura, con tipos como Papa Andreu, que preside la Internacional Socialista, o Henry Ramos, ¿verdad? Pero es que tenemos en casa a Felipe González, que le ha leído, es el único que le lee la cartilla a Zapatero y se la lee cada vez que puede. Entonces, usted no ha querido adentrarse si el motivo es espure o no, si el motivo es fanatismo ideológico o no, y lo atribuye a la Internacional Socialista, pero aquí, en mi país, me parece que esa teoría no se la va a comprar nadie. Yo no tengo una teoría sobre eso, simplemente quise ser respetuoso con el presidente español. Esencialmente diplomático. José Ram. Bueno, embajador, ya sabes que tú sí me representas a mí. Gracias. Yo quiero ser venezolano porque le habéis dado una lección al mundo de cómo se hace una pelea democrática frente a los tiranos. Yo te pido que le digas a todos los españoles por qué entra Chávez en el gobierno. Cómo es la debilidad del Partido Socialista venezolano que le abre la puerta. También te anuncio, y yo creo que la vamos a ganar, que hemos presentado, la voy a defender yo la próxima semana en el Parlamento, una proposición para que España acompañe las investigaciones de la Corte Penaliente. Y la va a votar Ciudadanos a favor. Yo no puedo ver al PNV con tantos vascos viviendo en Venezuela votando en contra. Y con el liderazgo de Ana Sagasti, que siempre fue meridianamente, claro, contra el chavismo, ni yo veo a los dos diputados canarios votando en contra. Pues ojo, porque si es mayoría. Pues yo pienso pelear para que sea esa mayoría. Y que el Parlamento español, para que sepáis que el pueblo español, la soberanía, está detrás de vosotros. Lo que está haciendo Borrell, él tiene que responder ante la historia. Para mí es una jugada, y quiero hablar de política, si me dejas un minuto. Es una jugada de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha venido a intentar tener un papel en la arena internacional. Porque sabe que legitimidad en casa no tiene. A él no le han elegido los españoles, le ha elegido Pablo Iglesias, Torra, los Filo de Tarras y el PNV. Entonces él se está buscando un papel internacional. Cuando se fue en aquella gira imposible de Vedet con el baúl en agosto, por todos esos países latinos, él se ofreció, lo filtró en prensa, que iba a ser el negociador con el ELN en Colombia. Cuando llegó a Colombia le dijeron, aquí no te necesitamos. Y ahora él necesita, Pedro Sánchez, quiere tener un papel predominante en Venezuela. Y para eso tiene que matar a un débil zapatero que no defiende a nadie. Entonces yo quiero hacer este análisis político, embajador, y que lo tengáis en cuenta. Es Pedro Sánchez. No es que os quieran negar el diálogo. Es Pedro Sánchez el que quiere tener un papel fundamental. Es impresentable lo que hizo Borrell en el almuerzo de ministros de la Unión Europea la semana pasada. Para convencer a todos y tomó el silencio, excepto el de Mogherini, persona para mí también responsable de esta coartada, Federica Mogherini, que cuando la veis parece que no ha roto un plato, pues se acaba de cargar la vajilla entera. En Venezuela diciendo que va a hacer un grupo de contacto. A mí el único canal que me interesa no es un canal de diálogo. Es un canal humanitario para Venezuela. Y yo te doy las gracias emocionadas como siempre. No sé si Miguel quiere hacer alguna reflexión al respecto. Yo sí, quería alguna reflexión, alguna pregunta. Ah, o pregunta, evidentemente, ya que tenemos aquí al embajador y aprovecharía. Claro, adelante Miguel. Sí, a ver, embajador, con todo mi respeto, usted como embajador seguro que me va a salir, me va a derrotar por el lado diplomático. Pero bueno, yo le dejo la pregunta para que, si no es muy directamente respondida, por lo menos que quede hecha. A usted no le parece que es mucho más claro y condicionante del papel del actual gobierno español la influencia del partido político que le da soporte y apoyo, es decir, de Podemos, que tiene las vinculaciones que usted sin duda conoce y quizá mejor que nosotros con el régimen chavista. Y por otra parte, embajador, puede profundizar salud, puede profundizar un poco más en eso de que la salida no puede ser negociada y que tampoco puede ser una salida propiciada desde dentro. Es decir, ¿eso qué significa? ¿Que tiene que haber alguna intervención militar internacional? Lo digo por clarificar, por si se puede ser un poco más preciso en eso. Clarísimas preguntas, embajador. Miguel, dicen los que conocen a los diplomáticos que antes de hablar piensan dos veces y después no dicen nada. Pero como ya yo no soy diplomático, voy a decir un par de cosas o continuar a decir un par de cosas. Agradezco muchísimo a José Román, que es amigo ya hace mucho tiempo, y comparto... Yo he sido cuidadoso, no es que quiera ser cauteloso porque... Repito, yo veo, por lo menos yo veo a España. Luego tiene distintas conformaciones y dimensiones. Yo no puedo promover en mi país que nosotros enfrentemos a España. Podemos enfrentar a gente de gobierno, individualidades, pero no al país. De ahí venimos casi todos nosotros. En el tema que levanta, Miguel, es imposible que los venezolanos, por su propia cuenta, en un país secuestrado, donde los dirigentes políticos son rehenes. En Venezuela hemos dejado de tener líderes, lo que son, son rehenes. Y una sociedad que no tenga líderes no puede inspirar a la sociedad, y una sociedad que no esté inspirada no se activa. Y ese es parte del problema que tenemos. Entonces, hay algunos, por ejemplo, que dicen... No, ya no se trata de invasiones. Yo hablo de intervenciones. Incluso mañana, si lo puedo decir, mañana hay una entrevista mía que saca el ABC, donde yo explico el tema de la intervención, a diferencia de una invasión. La gente siempre se imagina que entran los marines, y eso ya no es necesario, porque hay cosas como la disociación fuerte. Yo lo vi en la Segunda Guerra del Golfo de Irak, como se hizo. O sea que hay otros mecanismos. Pero el hecho sí, y nosotros, sin la ayuda internacional firme, y ahí yo traté de decir al principio, que dramáticamente, irónicamente, la carta más poderosa que tenemos para eso es el drama y la tragedia de estos venezolanos regados por el mundo, porque ya no se puede esconder la tragedia venezolana. Y yo aprovecho para decir la generosidad que ha tenido España para recibir a tantos venezolanos, que ojalá los ayuden para que se residencien y puedan resolver sus problemas internos, como nosotros hicimos en el pasado con los españoles, con los portugueses, con los italianos. Nosotros somos un país de inmigrantes. Nunca fuimos de inmigrantes. Bueno, y no quiero despedirme de usted sin que escuchemos lo que piensan del régimen que a día de hoy lleva las riendas de su país, de esta manera tan tiránica, que son un grupo de 71 diputados, ya tienen embajador de representación parlamentaria en nuestro país, son los de Podemos. Fíjense lo que han llegado a decir de Chávez, de Maduro y del régimen socialista de ese país. Vean. Donde pudimos ver a dos grandes, dos grandes que ahora no están y que nos obligan a realzar nuestro compromiso, porque todo sería mucho más fácil si estuvieran con nosotros el presidente Chávez y el presidente Néstor Kirchner. Os reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante Selecha mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era... era la democracia. Y Hugo Chávez era un escrache para los poderosos. El escrache que más temían, por eso le temían y por eso le siguen temiendo. La capacidad de emocionar que tiene los dólares y los euros a estos personajes es realmente notable. Teme que esto ya por último, esto en un momento dado, ¿le recuerda los orígenes del chavismo en Venezuela? Teme que en España pueda ocurrir algo similar. Yo oía la conversación de ustedes antes de yo entrar al programa y me recordaba que nosotros decíamos más o menos lo mismo. Nosotros no somos cubanos, eso no va a pasar aquí. Nosotros somos un país con instituciones, democráticos. Y ustedes, espero que no tengan que decir también, nosotros no somos venezolanos, somos españoles, montados sobre instituciones, porque es un proceso que va mareando y va más rápido de los que realmente estamos vinculados a los sectores democráticos. Diego Arrea, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Yo creo que ha sido una interesantísima charla, entrevista. Le agradezco enormemente que haya estado aquí. De verdad, gracias por el ejemplo que da con testimonios como el suyo. Así que gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, mientras despedimos a Diego, vamos a hablar de otro asunto de actualidad y nos vamos a ir hasta Navarra porque quiero que vean, atención, el documento educativo que más de 100 colegios de la comunidad foral, el sistema educativo, van a empezar a basarse sobre el siguiente documento, este programa sobre educación sexual. Desde los 0 hasta los 18 años, desde los 0, los niños casi casi recién nacido en cuanto pisan el colegio, con lo cual probablemente ya sean incluso guarderías. Más de 100 colegios donde se les va a adoctrinar sexualmente en favor de la ideología del género. Vean y después lo comentamos. ¿Creen ustedes que un niño de esta edad está preparado para que le hablen de su sexualidad? Parece una broma, pero no lo es. En 100 colegios, tanto públicos como concertados de Navarra, ya se ha implantado el programa Escolae, elaborado por el Gobierno Autonómico del Cuatripartito Nacionalista, que quiere obligar a todos los centros de esa región a impartir el programa para, según ellos, crecer en igualdad e imponer su ideología de género. Según su justificación en el documento, se trata de un método para combatir la violencia contra mujeres y niñas, defender el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y diversidad. Los padres, sin embargo, y con total razón, critican que de cero a seis años se hable de la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia con la curiosidad sexual y juegos eróticos infantiles y que, en esa misma publicación, intenten eliminar el mito de la mella naranja, de los celos, la pasión eterna o compatibilizar amor con sufrimiento. Por supuesto, el programa Escolae centra en el hombre toda la violencia en adolescentes por la masculinidad hegemónica y la construcción del amor romántico que favorece comportamientos abusivos. En esta etapa, se buscará visibilizar las familias compuestas por lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y se obligará a visibilizar también el movimiento LGTBI entre el alumnado. De hecho, habla de las relaciones afectivos, sexuales y de la ética en las relaciones, como no, de la orientación sexual, homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad. Y además, los niños se ven obligados a conocer el significado de deseo, excitación, orgasmo y satisfacción e insatisfacción. Desde el gobierno de Navarra defienden la legalidad del programa y su coherencia con las orientaciones de la UNESCO. En algunos colegios ya han comenzado campañas de padres para negarse a seguir las enseñanzas del programa. Pues esto es la España del siglo XXI y en concreto la comunidad foral de Navarra. Tenemos en conexión, la tenemos ya, con Javier Esparza, que es el presidente de Unión del Pueblo Navarra, a quien ya saludamos. Señor Esparza, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atender a las cámaras del Gato. Bueno, en primer lugar, déjenme que le hagan una pregunta muy evidente, pero es que no salgo de mi sorpresa. ¿Cómo es posible que un gobierno, una consejería de educación vaya a implantar, implementar este programa educativo sexual? Es que no salgo de mi asombro. Bueno, pues es una más. Es una más de un gobierno nacionalista, de un gobierno que vive el sectarismo en estado puro, de un gobierno que lo que quiere es imponer y lo que quiere es instaurar en Navarra el pensamiento único. Pensamiento único, en este caso, en aquello que tiene que ver con la educación sexual, con aquello que tiene que ver con la educación en la igualdad de género, que se tendría que hacer en los colegios cuando tenga la absoluta normalidad, con equilibrio, respetando la voluntad de los padres, respetando a los propios centros, a los educadores, y que en Navarra desgracia se hace desde la imposición, desde el sectarismo y desde posiciones radicales, que en definitiva es lo que no tiene ningún sentido y lo que está encontrando una respuesta por parte de las familias, por parte de los padres, por parte de los centros y por parte de algunos partidos políticos en Navarra que desde luego no compartimos para nada esta posición. Esto, señor Esparza, va a ser, digamos, de...